El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, realizó una visita de supervisión a los trabajos de remodelación que se realizaron al mercado Cuarto Centenario en el barrio de la Capilla de Jesús. Con una inversión de casi 12 millones de pesos en este inmueble municipal conformado por 252 locales, se realizó la renovación de pisos interiores de concreto, sustitución de banquetas, renovación de cristales, pintura nueva en general, construcción de sanitarios públicos y renovación de instalaciones de gas. El alcalde Tapatío comentó que tras esta supervisión se acordó con los locatarios realizar algunas acciones en el entorno y sobre todo para que este concepto de Juntos por la Ciudad, este concepto de reactivación económica gradual que tiene como sustento los barrios, las colonias, los mercados, el comercio, lo hagamos juntos de la mano con los comerciantes, indicó.